Hola, mi nombre es Manuela Restrepo Silva y desde febrero tengo el honor de ser la nueva directora ejecutiva de la Fundación Oleoductos de Colombia. Asumo este reto con todo el orgullo de ser parte de una institución que lleva 30 años llevando desarrollo sostenible a las comunidades de influencia de nuestros oleoductos. Vengo a liderar un equipo de personas con un talento humano y unas capacidades grandísimas para que lo que hasta ahora se ha hecho también lo podamos llevar inclusive a otro nivel. Entiendo que el trabajo no se hace solo y por eso le doy las gracias y le doy un grato saludo a nuestros aliados, a nuestras empresas aportantes, quienes me han dado un recibimiento muy caluroso estos meses y les digo que aquí estamos para trabajar juntos, que el trabajo no se hace solos y que juntos llegamos más lejos, así que vamos a continuar trabajando. Asumir este liderazgo y asumir este reto en un momento coyuntural como el actual, frente a la pandemia, el COVID-19 no ha sido fácil. Sin embargo, nosotros nos estamos cuidando para cuidarlos a ustedes. Por lo tanto, estamos trabajando en casa por lo menos hasta que las medidas del Gobierno Nacional se levanten. Pero no estamos quietos, estamos creando para ustedes. Estamos de la mano de nuestros aliados y de nuestras empresas aportantes ideando los mejores caminos y las mejores herramientas para ir a estos territorios una vez la coyuntura pase y para seguir llevando desarrollo y felicidad a sus comunidades, a nuestras comunidades. Así que una vez todo esto pase, nos volveremos a ver y volveremos a trabajar de la mano. A nuestros aliados, a nuestras comunidades, al equipo de trabajo que me recibe, muchas gracias y muchas gracias por el acompañamiento en los últimos 30 años a la Fundación. Pero sobre todo, muchísimas gracias por seguir de la mano con nosotros en los años venideros, porque lo mejor está por venir. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.